Buenas tardes. Y entonces, el punto de vista es muy necesario por el interior sino por ahí. Así es, lleva abajo como está en el bar, también se mueve para el pueblo. También es un mapa que es muy importante. El que también es un mapa de las algunas de las que están haciendo la forma de machucar un�to de una estructura. Como de lo que está disponible en lucha como un grupo de pecan, un estudio de ellos, que es lo que está hecho... Podemos estar con nosotros. Gracias.